Música Público de País Cultural nos encontramos en la ciudad monumental de Santiago donde el Ministerio de Cultura declarará Activo Cultural de la Nación al fotógrafo Domingo Batista así como también declarará Valor Cultural de la Nación al médico, escritor, escultor y pintor Víctor Estrella veamos un resumen de lo que aquí aconteció Música El Ministerio de Cultura declaró al fotógrafo Domingo Batista Activo Cultural de la Nación en reconocimiento a su trayectoria y ardua labor promoviendo el desarrollo y enriquecimiento del arte fotográfico dentro del acto también fue homenajeado el profesor y escritor Víctor Estrella declarado Valor Cultural Dominicano en reconocimiento a su trayectoria en el ámbito de la literatura y en materia de gestión cultural en la región norte Siento muy contento, muy feliz porque dichoso y bienaventurado aquel que lo puede reconocer estando en vida y eso yo sé que aparte de mi trabajo ha habido mucha colaboración con mis amigos de la cultura porque siempre está ligado a ello me siento de una manera muy especial porque es la primera vez que se me hace un homenaje de esta índole La ceremonia tuvo lugar en la residencia de Domingo Batista ubicada en la calle Víctor F. Tomén, número 14 esquina calle M. Cerros de Gurabo, número 3, Santiago de los Caballeros Fue presidida por el ministro de Cultura José Rafael Lantigua quien estuvo acompañado del viceministro Enegildo Peña y de Manuel Llibre Otero, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Cultura, quienes leyeron las semblanzas de los homenajeados El acto inició con la interpretación de las notas del himno nacional a cargo de la banda de música del Ejército Nacional dirigida por el capitán Faña Rodríguez A continuación fue presentado el manual de armas en silencio a cargo de los marines de guerra dirigidos por el comandante guardia marina a Neuris Andújar mientras que el actor Orestes Amador de la Compañía Nacional de Teatro dio lectura a la proclama del activo cultural de la nación En su intervención, el ministro de Cultura significó que el país cultural dominicano se siente muy honrado en poder entregar dos honores tan altos Destacó que con la entrega de ambas distinciones se honra a hombres y mujeres de la vida nacional que son los responsables y protagonistas de la construcción del desarrollo cultural dominicano y que, a través de sus obras, consagran sus vidas a la creación intelectual, artística y al desarrollo de la gestión cultural al más alto nivel Destacó que Batista ha realizado una trayectoria inigualable en el arte fotográfico que trasciende la fotografía misma para convertirse en un documento vital y esencial de la historia cultural de la República Dominicana El premio es realmente sumamente importante y para mí que ya estoy entrando en el otoño de mi vida es un acto muy especial porque me reconoce frente a mi familia frente a mi país frente a mis conciudadanos estando en plenitud mental en plenitud de salud en plenitud creativa como le toca a un artista Yo estoy feliz, sinceramente, que sí, creo que es un acto brillante Agradezco que estén haciendo este tipo de reconocimiento no solamente con él, sino con muchísimas personas que tienen un valor para el país y que aportan ese nivel de cultura que todos necesitamos El reconocimiento es algo especial siempre porque una persona que reconoce como activo cultural de la nación es porque es merecido de ese premio y esta persona que hoy han homenajeado es un merecedor grande, grande, grande porque es de nuestra ciudad de Santiago y es una persona que es del país y del mundo En el acto estuvieron presentes Toni Santiler, gobernador del Monumento Héroes de la Restauración Telma Leonor Espinal directora de la Escuela de Bellas Artes de Santiago familiares de los homenajeados, escritores y artistas plásticos entre otras personalidades